Música Nos conocimos en el instituto Íbamos a clases distintas, coincidimos en el mismo curso Y poco más tarde es cuando ya empezamos a salir Música Pues lo que espero de hoy, pasarlo súper bien, disfrutar con Sandra Espero pasar un día muy feliz junto a la familia y los amigos Y que no olvidemos el día Música Me enamoró de Juan, su sentido del humor Su alegría, su felicidad y lo buena persona que es Y lo bien que me trata y todo Música 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 ¿Cómo ha sido posible estar juntos tantos años? Que vuestra respuesta sea Porque lloraste y lloré contigo Porque reíste y reímos los dos Porque tuviste miedo al andar Y te di mi mano para caminar juntos Y sobre todo Porque te he respetado y amado más que a mi vida Que Dios os guíe y os proteja Juan, Sandra, muchas felicidades Música Música Me veo con ella Con mis hijos, mi familia formada Una casita y... Y con todo lo que tenga que venir Música 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 Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de novedad Y hoy solo quiero creer Solo somos tú y yo Voy a pasar en esa máquina Calor, si la pienso es mi papilla Suena, suerte, la renomencia La temperatura 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 Gracias.